SENS 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. La lectura nos transforma. La poesía de los árboles. La acacia blanca, la acacia en flor de William Carlos Williams. Entre la verde, fuerte, antigua y luminosa, Rotarama viene el blanco dulce mayo de nuevo. Mercedes disfruta de la lectura. Vos también podés. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina